Son 8.50 de la mañana, hoy será un día muy importante en la Catedral y será el Arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, quien va a dirigir la misa que se va a realizar en la Catedral con motivo del funeral del exmandatario Sebastián Piñera, y lo tenemos en línea justamente. Monseñor Fernando Chomalí, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Monseñor, a usted le toca una ceremonia de Estado, un momento fúnebre de una figura que hemos visto además que ha generado una enorme conmoción en la sociedad, y además en un clima político que venía muy irritado. Me imagino que hoy sus palabras van a ser muy importantes para tratar de llegar a ese momento en el que estamos atravesando como país. A ver, lo más importante en este momento es reconocer a Sebastián Piñera como un ser humano, como una persona. Él, antes de ser académico, político, es un ser humano que tiene sentimiento, que tiene una familia. En un momento donde la familia está sufriendo mucho porque lo querían mucho, lo estimaban mucho por su persona. Estaba muy entusiasmado, sobre todo con sus nietos, jugaba mucho con ellos. Estaba en un momento muy hermoso de su vida, según me relataba su hija y su señora esposa. Y todo eso se truncó, estamos en el misterio de la vida. Y yo espero transmitir, en primer lugar, esperanza cristiana, porque Sebastián Piñera es un hombre cristiano, católico. Y también me interesa ver de qué manera su fe impactó en su vida. De qué manera su fe. Él tiene una familia católica, tiene un tío arzobispo, Monseñor Benio Piñera, estudió en un colegio católico, estuvo en la Universidad Católica, era un hombre que mostraba su fe, se arrodillaba en el Ante Santísimo. Y la idea es ver de qué manera eso influyó en su vida pública, en su vida familiar. A mí no me corresponde hacer lecturas políticas, sociológicas. No, pero sí, cuando uno habla se da cuenta en el contexto en que habla, y por lo tanto no es cierto, el mensaje que quizás el momento amerita. O sea, lo que sí amerita destacar es que lamentablemente en Chile tenemos que esperar que pasen desgracias, como el caso de los incendios, que también voy a hacer referencia a eso, para ser solidario. Tenemos que esperar que una persona fallezca para reconocerle sus méritos, y creo que eso lo podemos hacer antes, porque después ya es tarde. Entonces quizás yo puedo contribuir a reconocer que las diferencias políticas son necesarias, porque tenemos distintos proyectos de sociedad que queremos construir, pero lo que no se toca, lo que no se toca es el respeto, la dignidad de las personas humanas, el buen trato, la fraternidad, y sobre todo reconocer lo bueno que hay en el otro. Y evidentemente que conmueve ver la cantidad impresionante de personas que salieron a la calle, no solamente en Santiago. Yo tengo noticias que en Concepción, en muchas dioses, se celebraron misas llenas de gente, y también en Dichato se hizo una conmemoración, una ciudad que quedó totalmente destruida con el terremoto. Entonces puede ser una oportunidad de caer en la cuenta, de caer en la cuenta de que a veces estamos tan mareados con nuestras propias ideologías, que empezamos a tratarnos mal, y esto nos vuelve a situar nuestra realidad, que entre paréntesis es de una fragilidad impresionante. Eso también queda sobre la escena. Un puntito acá antes que pasemos a lo que usted, Monseñor Fernando de Chomalí, hace un punto y dice, quiero resaltar la fe de Sebastián Piñera, porque él era cristiano. Pero también hay que recordar que en su gobierno se promulgó la ley de matrimonio igualitario, que permite el matrimonio de pareja del mismo sexo. Es decir, también él hizo ahí probablemente un, no sé si un quiebre, pero una distancia respecto a la Iglesia Católica, porque él instaló una agenda valórica que era difícil probablemente para los sectores más conservadores o para la Iglesia misma, en realidad. Bueno, yo creo que ese es un tema que no es el momento de discutirlo en este minuto, evidentemente que no, pero también recalcar que fue muy claro en todo lo que tenía que ver con el respeto por la vida humana. Pero pienso que en este minuto entrar en una polémica, en algo que evidentemente se distancia del pensamiento de la Iglesia, yo pienso que no es libre en el momento. Monseñor, me refiero a que finalmente también, a pesar de ser muy católico y cristiano, Sebastián Piñera, desde la moneda, entendía al Estado como un Estado laico, probablemente. Bueno, es que Chile es un Estado laico, no es un Estado confesional, que lo tengo sumamente claro, pero sí yo puedo decir que toda su formación religiosa influyó en muchos aspectos en su vida pública a través de una serie de hechos que voy a comentar hoy día. Bien. El tiempo vuela y sabemos que usted tiene que, no es cierto, ahora oficiar en esta ceremonia tan importante, Monseñor Fernando Chomalí, pero también decíamos, no invisibilicemos que junto con esta tragedia, Chile ha vivido una tragedia voraz, feroz, con los incendios, con muertos, con viviendas desaparecidas, con hoy día, con una sensación además de fragilidad y de descampado brutal. Entonces, ¿cómo los países se paran, no?, de momentos donde las tragedias como que se suceden unas con otras? Bueno, Chile tiene una capacidad impresionante de levantarse. Ahora lo que yo encuentro gravísimo, si se demuestra que fue intencional, creo que eso es gravísimo. Eso es un delito con un nivel de maldad que no tiene nombre. Los incendios hacen mucho daño porque destruyen vidas, destruyen proyectos familiares, destruyen el trabajo de toda la vida. Yo pienso que ahí estamos muy mal como sociedad si hemos sido capaces de fraguar a una persona que hace un daño tan grande. Pero por otro lado, no hay capilla, no hay parroquia, no hay movimiento social, no hay club deportivo, que no esté muy empecinado en entregarle alivio a esas personas y eso sin lugar a dudas que conforta. Y quiero agregar algo respecto de la pregunta respecto al funeral de hoy día. Yo he quedado gratamente impresionado la delicadeza con que el gobierno ha tratado la muerte de Sebastián Piñera. Yo creo que hay algo que hay que recordarlo. Yo francamente no veo solamente una formalidad. Veo más que eso. Veo un aprecio hacia la persona y eso a mí me da mucha esperanza como chileno, en primer lugar, y por supuesto también como responsable de la tarea evangelizadora de la Iglesia Católica. Bueno, y en relación a los incendios, Valparaíso se va a levantar sin lugar a dudas, como lo ha hecho muchas partes. De hecho, yo llegué a Concepción en el año 2012 con los templos todos en el suelo, con dichatos en el suelo, talcahuano en el suelo, un desastre el terreno, pero eso se ha levantado, la gente se ha levantado, y pienso que eso habla bien de Chile. Sí. Monseñor Fernando Chamalí, el tiempo vuelvo, pero un punto de lo que usted plantea. Usted dice que le ha parecido muy bien y que valora que las autoridades, que el presidente, no es que solo han hecho un acto protocolar en ese momento fúnebre, sino que usted ha notado una actitud de recogimiento y cariñosa. Lo ha visto en el presidente Gabriel Boric puntualmente, en su gobierno, en todo el Frente Amplio, que como han criticado algunos ex ministros de Piñera, fue una oposición muy dura. ¿Dónde lo está viendo? Bueno, yo lo veo en la diligencia para decretar suelo nacional, lo veo en la preocupación impresionante que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores. A mí me han estado llegando las minutas respecto de los saludos. Lo he visto también en que muchas personas que estaban de vacaciones volvieron. Lo vi ayer cuando estuve en Morandé haciendo el saludo de rigor a la señora Cecilia y su familia. Vi llegar a ministros también con un sentimiento de congoja. Y yo creo que eso tiene que ver con la raíz, con la savia cultural cristiana de que la muerte es una cosa que nos tomamos muy en serio, que no la analizamos. Y bueno, yo no hay que sentar en la cuenta de que las personas tienen muchas cosas positivas que durante su vida no vemos y que han sido reconocidas. Es decir, todos podemos equivocarnos en nuestros juicios. Por supuesto que también Sebastián Piñera como ser humano se fue equivocado por tu juicios erróneos. Pero la muerte, el misterio de la muerte, todo lo que implica su cita, misericordia, compasión y esos son valores muy importantes en la sociedad chilena y eso yo lo he visto. Sí, eso es verdad. Eso es lo que se ha desplegado en estos días. Arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, muchísimas gracias. Quedamos muy atentos a esta ceremonia, esta misa que se va a realizar hoy viernes en la Catedral Metropolitana. Que esté muy bien. Muchas gracias por este contacto. Usted también.